El problema de manejo de porcentajes nos dice que las pensiones suben un 0,25% anual, mientras que se prevé que los precios suban en los próximos 10 años el 2%. Tenemos que determinar la pérdida del poder de compra en esos años. Bueno, yo aquí voy a dibujar un pensionista con 100 euros y un producto que hoy por hoy se lo puede comprar porque también vale 100 euros. Bien, vamos a ver cómo va evolucionando esto con el tiempo. Le suben la pensión un 0,25%, o sea que tenemos un incremento del 0,25% de esos 100 euros. Eso significa que tenemos que dividir 0,25 entre 100 y esto me da 0,0025 y como es de subida el coeficiente por el que tenemos que multiplicar esos 100 euros será 1 más, si fuese de bajada sería menos, como es de subida, 1 más 0,025 por lo tanto tenemos que multiplicar por 1,0025 cada año. Bien, pues partimos de los 100 euros y el primer año lo multiplicaríamos para ver lo que cobra el año siguiente por 1,0025 y al año siguiente otra vez por los mismos números, por lo mismo, etcétera, etcétera o sea que al cabo de 10 años habríamos multiplicado 1,025 elevado a la 10. Si hacemos esta operación con la calculadora, pues esto nos da que al cabo de 10 años sus 100 euros serán 102,53 euros y con eso tendrá que comprar ese producto. Pero claro, ese producto va a variar su precio. ¿Cuánto va a variar? Pues vamos a hacer lo mismo pero con el 2% anual. Lo mismo que hemos hecho aquí, más 2% significa 2 dividido entre 100 que eso es 0,02. Como es aumento, pues hay que sumarle al 1 el 0,02. Tenemos que multiplicar ese precio cada año por 1,02. Así que los 100 euros del precio de ese producto lo multiplicamos por 1,02, al año siguiente otra vez por 1,02, así sucesivamente. Por lo tanto, en 10 años lo habríamos multiplicado por 1,02 elevado a 10. ¿Cuánto me sale eso? Pues esto me sale 121,90. O sea que el precio ahora será 121,90 euros. Pero el pensionista tiene que comprarlo con sus 102,53. ¿Qué porcentaje ha perdido? Pues vamos a verlo. Tenemos que dividir el 102,53. A ver qué porcentaje es lo que tiene del precio que tiene que comprar. 121,90 por 100. Y esto me sale 84,1. O sea que el pensionista tendrá solo el 84,1% de lo que vale el producto. ¿Cuánto ha perdido? Pues la respuesta final es 100%. Si su dinero fuese igual que el precio, le tengo que restar lo que él puede comprar. Solo puede comprar el 84,1%. Por lo tanto, ha perdido un 15,9% de poder de compra. ¿Cuánto ha perdido un 15,9% de poder de compra. ¿Cuánto ha perdido un 15,9% de poder de compra. ¿Cuánto ha perdido un 15,9% de poder de compra. ¿Cuánto ha perdido un 15,9% de poder de compra. ¿Cuánto ha perdido un 15,9% de poder de compra. ¿Cuánto ha perdido un 15,9% de poder de compra. ¿Cuánto ha perdido un 15,9% de poder de compra. ¿Cuánto ha perdido un 15,9% de poder de compra. ¿Cuánto ha perdido un 15,9% de poder de compra. Gracias.